El comandante general de las fuerzas militares se refirió esta mañana al asesinato de María del Pilar Hurtado. Dijo que en la zona del Inquen, el llamado Clan del Golfo y disidencias de las FARC, el defensor del pueblo y analistas también se pronunciaron sobre la violencia que golpea esa región. La acción criminal que causó la muerte de María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, Córdoba, ya tenía una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo, por la distribución de varios panfletos con amenazas en la zona. Nosotros emitimos en Tierra Alta una alerta temprana, la 083 en noviembre del año pasado. Una trágica muerte que para analistas en el conflicto requiere de una pronta investigación por parte de las autoridades. Yo creo que esto va a tardar un año o un poco más tal vez en resolverse claramente, pero en la mayoría de los líderes sociales reina la impunidad. Los primeros indicios señalan la presencia de dos grupos al margen de la ley que podrían haber cometido el homicidio. Allá los grupos que delinquen son el Grupo Armado Organizado Residual 18 y el Clan del Golfo. Estos son los bandidos que están delinquiendo. Crimen que para las entidades en defensa de derechos humanos requiere de políticas más concretas por parte del gobierno nacional.